Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Rapidín con María, su podcast de sexualidad favorito, más entretenido, más fabuloso, más fantástico, increíble, increíble. Déjenme aquí su comentario, comenten su like, todo, 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 todo. Y el día de hoy les voy a dar un perro, perro tipsazo para poder conectar mejor. En el episodio anterior les hablé un poco de entender qué es lo que me puede estar pasando. Y el día de hoy les voy a dar una técnica para cuando esté en el momento y mi mente esté pensando así de, ay, ¿será que pedimos taquitos de pastoro, taquitos de suadero? ¿Cómo poder regresar al momento? Esta práctica se las comparto desde mi experiencia, porque obviamente a mí también de repente me cuesta trabajo conectar. Porque obviamente cuando yo estoy muy estresada, aparte obviamente como si supieran, mi mente, mi mente está en otro lado. Pero no mames, no mames, no mames cuando conectas y la otra persona conecta. Y los dos están en ese momento, en esa experiencia, ¿cómo fluye todo? Puta, el mejor sexo del mundo creo que es cuando realmente estás ahí con esa persona. Pero esa persona también y los dos quieren estar y los dos quieren conectar y logras despejar tu mente. Y qué cosa, sexo increíble. Entonces te voy a dar la técnica que a mí me ayuda mucho a venir en el aquí y en el ahora. Y es usar mis cinco sentidos, ¿ok? Cinco sentidos, cinco sentidos. High five, high five, high five. Ok, vas a usar tus cinco sentidos. Empezamos con la vista, ¿ok? Entonces, punto que tú estás ahí y estás pensando así de puta madre, güey, yo quería hacer micheladas, pero los limones están bien caros. Ok, regresa. Observa. Observa lo que tú quieras que esté en el cuarto. Puedes observar la tela de la cama, del sillón. Puedes observar a tu pareja, puedes verlo, verla, verlo, lamerlo, verla a los ojos, ver cómo está su piel, ver cómo está reaccionando su cuerpo, ¿sabes? Hacerte consciente y observar. Vas a ver que al estar observando y hacerte consciente de lo que estás observando, tu mente automáticamente empieza como a entrar en un pedo de, ok, aquí estoy. Segundo lugar. Escucha. Escucha. O sea, tal vez pusieron música, tal vez está haciendo gemidos tu pareja muy ricos, o tú, o cómo se escuchan sus cuerpos cuando están juntos. ¿Qué se escucha? Tal vez hay viento, tal vez está lloviendo. ¿Qué está pasando? Escucha. Escúchate, ¿no? ¿Cómo se escuchan los besos? ¿Cómo se escucha el... ¿Cómo se escucha cuando él te toca, cuando tú lo tocas? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se escucha? Huele. Huele, ¿no? Igual y de acá dices, híjole, mi pareja no se baña. Mi pareja no se baña. ¿Qué está pasando? Pero ¿cómo huelen sus fluidos juntos, no? De hecho, vamos a hablar también de cómo huele el sexo en el siguiente episodio. Pero ¿a qué huele? ¿A qué huele tu pareja? ¿A qué huele su pelo? ¿A qué huele el cuarto? ¿Qué está...? No sé, igual pusiste incienso de vainilla, incienso de no sé, de lo que sea. ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿No? Igual y huele a Rosa Venus porque estás en un motel. No lo sé. ¿A qué huele? El sentido del gusto. Obviamente, ¿a qué sabe cuando lo besas? ¿A qué sabe cuando tal vez le das un blow? ¿A qué sabe cuando besas su entrepierna, su cuello? ¿A qué sabe? Prueba. ¿Sabes? Prueba. Hazte consciente del sabor. Hazte consciente de la experiencia. Y por último, toca. Toca conscientemente. No es lo mismo estar haciendo así que estar haciendo así. Sentir la piel. No es lo mismo sentir la piel de la cara que sentir la piel de las piernas, ¿no? Tu pareja cuando le tocas la espalda tiene estrías, tiene granos, como es su piel. Es suave, pica un poco porque se depiló, está súper lisa. Ahora imagínate que pones todos estos sentidos en la misma experiencia. Solito te ver llevando. Tú al irte haciendo consciente y estar ahí y decir, güey, qué rica su piel, no mames, conectas con la mirada, qué chingón que estoy aquí con esta persona. Te lo juro. Bueno, no les voy a jurar. Yo no sé si esto les funciona a todos. Pero te lo juro que a mí me ayuda muy, 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 muy cabrón. Hay veces que no uso todos los sentidos. Hay veces que me enfoco en uno. Pero entonces al enfocarte en uno, ¿no? Por ejemplo, cómo huele o cómo se escucha, tu mente está ya en la experiencia. Puedes ir turnando de sentido en sentido. Y una vez que te clavaste con un sentido, quédate ahí y disfrútalo. Disfruta la experiencia. ¡Claro que sí! Espero que les sirva. Por favor, si lo ponen en práctica, avísenme, ¿no? Yo de repente aquí ando dando consejos y yo no sé si funcionan. Yo no sé si me hacen caso. Estaría chingón saber si sí o si no. Y bueno, espero que hayan disfrutado y aprendido mucho en este mini podcast de Un Rapidín con María. Síganme en todas mis redes. Soy María Secas. Me sirve cabrón que me dejen su like, su comentario, que lo compartan. Se los agradecería muchísimo. Y les mando un beso muy grande. Y ya. ¡Adiós!